Amar, no... Amar, no... ¡Mamá! 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 Te he grabado todo lo que has dicho, así que... ...sólo un bonillo al salto... ...con patatas fritas... ...esos huecos tirados... ...y el resato bien... Así... ...así se rindo, esa la gente ya es público... ...que se queden contentos, adonate, o hay cojones... ...sólo un bonillo al salto... ...con patatas fritas... ...esos huecos tirados... ...y el resato bien... ...sopa de albondigillas... ...caldo de tortuga, sopa húngara... ...consome de almejas... ...gran cocido parisiel... ...huevos al gratén... ...sopa de albondigillas... ...caldo de tortuga, sopa húngara... ...consome de almejas... ...gran cocido parisiel... ...huevos al gratén... ...huevos al gratén... ...orio a sal, a sal, a sal, con... ...en sal u cuatro... ...ha da huene... ...buen señor... ...cocoe a sal, a sal, a sal, con... ...en sal u cuatro... ...ha da huene... ...buen señor... Fresca, escalones, gallo, pescadillas, salmoneses, macos, gualmán, gualmejas, mucha, sábado, holandos, gualamérica, y hay sangre llena. Azao, asao, 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 azao, 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 con ensalada, buen meju, señor. Pa, pa, saú, pa, saú, con ven, sal, la, la, buen, me, yo, señor. Frito de espinacas, perenquenas, fritas, habichuelas, frijoles y tortillas, ron. Frito de espinacas, perenquenas, fritas, habichuelas, frijoles y tortillas, ron. Crema, cocino de cielo, mazapanati, alcalde, franchispán, plan de avellanas. Fritas, queso, roquefort y también rullé. Crema, cocino de cielo, mazapanati, alcalde, franchispán, plan de avellanas. Fritas, queso, roquefort y también rullé. Y después, buen helado, buen helado, chiquete, y chale, buen provecho, le haga usted. ¿Dónde está el Nesti? Hola, mi hija. Diga, Juan, aquí en el triángulo. ¿Ricardo, el Nesti? ¿Está con el acuario del Nesti? ¿Qué le pasa al fin? Vamos, de largo, de largo, te van a empezar a ver. ¿Para ser un día que te parece hoy? No, 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 no. ¿De largo, te vamos? ¡Gracias! La historia que se acaba cuando salga el sol Y así es mejor Amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño Un colirio en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano Y vuelvo a tu lado Calculando no acercarme demasiado Planeando la manera de manejar tus manos Te comparo con el resto del ganado Y decido dar un paso más Amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño Un colirio en los ojos ¿Qué sería de las migas? Las fiestas grandes y a las vacas Y a las vacas y lo que nos ha dado todo ¡Pas llamó! 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 ¡No vamos a llevar a la tucha! ¡Mata qué el torre! ¡Yo qué voy a decir! ¡Venga! De goté de rimel, la copa en la mano Son las dos, hasta las cinco te utilizaré ¡No hace falta que...! ¡Ya va! 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 ¡No quiero poner por la mano! ¡No lo vamos a... ¡Ah, no lo voy a poner! ¡Ya va! Ten que ella la boca, Luis Ángel, que de esa goma ten que ella la boca. Que mañana te vuelva a ver, solo un coche necesito para volver. Chao cariño, esta noche lo he pasado bien. Na, 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 na. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, corilio en los ojos.